Por más de una década, VidaIQ ha ayudado a millones de youtubers de todos los temas y todo tipo de audiencias a conseguir más vistas y obtener más suscripciones. Y ahora, TikTok. Por dos motivos elijo esta canción. En primer lugar, no tengo ni un hueso coreográfico en todo mi cuerpo, pero los pasos de este video son muy sencillos. En segundo lugar, y más importante, esta nueva aplicación de VidaIQ te dice la mejor música y sonido tendencia en TikTok. Pueden buscar sus temas favoritos, filtros, artistas, incluso filtrar por la duración del audio. Hay más de 100 listas de reproducción que les mostrarán no solo lo que es más popular, sino lo que es tendencia en TikTok. Pueden personalizar las aplicaciones para que solo muestren cosas relevantes. Y aún mejor, recibirán notificaciones cuando hay un sonido que es tendencia en TikTok y así podrán adelantarse. VidaIQ para TikTok ya está disponible en iOS y Android de forma gratuita por tiempo limitado. Pruébenlo sin compromiso. Y por si fuera poco, si tienen instalada nuestra extensión de escritorio, agregaremos las estadísticas de participación de TikTok para todos ustedes. Sí, amigos, es el comienzo de una nueva era en la que todos tienen que aprender movimientos de baile. Este es el mío. ¡Cargando la caja! Y para ayudarte a navegar por este formato de video vertical corto, lanzamos nuestro nuevo canal TikTok arroba vidaIQ.tok. Así que no dejen de seguirnos. Y si eres nuevo en el espacio creativo de TikTok, aquí tienes unos consejos para principiantes que te ayudarán a empezar. A diferencia de YouTube, los hashtags tienen un papel importante en TikTok, pero no significa que deban usarlos con actitud arrogante. TikTok permite hasta 300 caracteres en tu pie de foto, lo que llamamos descripción del video, y sus hashtags están incluidos. Traten de elegir no más de 5 hashtags que representen mejor el nicho al cual se dirigen en TikTok. En cuanto a qué tipo de hashtags, recomendamos una combinación de uso de hashtags grandes y otros más pequeños. Y no me refiero a la longitud de los caracteres. Nos referimos al número de vistas, siendo el umbral superior o inferior a 100 millones. Y traten de evitar hacer hashtags muy amplios que se usan en todo TikTok. Para hallar los mejores videos de un hashtag desde la página de inicio de TikTok, busquen el hashtag que les interesa y luego toquen el botón de filtro en la parte superior derecha de la pantalla. A continuación, filtren los más gustados y estos serán los TikToks más populares para que los vean e investiguen. Si ustedes quieren conseguir más vistas en TikTok, aquí tienen una gran estrategia. Traten de evitar publicar en el pico de cuando su audiencia está en línea. No estoy diciendo que deben publicar a las 2 o 3 de la madrugada, pero lo que sí pueden hacer es publicar a las 7 de la noche si el pico de su audiencia está en línea a las 2 pm. Para descubrir el pico de espectadores de TikTok desde la página del perfil, toquen el botón de menú en la parte superior derecha, seleccionan herramientas del creador y luego análisis. En esta pantalla, deslicen el dedo hacia los seguidores y luego desplacen hasta la parte inferior de la pantalla para ver cuándo es el pico de actividad. Ahora, el primer hito importante en TikTok es muy similar al de YouTube, mil seguidores. Eso desbloqueará dos características grandes en TikTok, la capacidad de estar en vivo y poner un enlace en su biografía, que es fundamental para la conversión de seguidores. Sin embargo, lo que no se desbloquea es la monetización. Ese es un tema un poco delicado en TikTok y no hablaré de eso en este video. Al igual que en YouTube, la retención de público es fundamental en TikTok y conseguir que la gente vea sus TikToks más de una vez, al igual que los YouTube Shorts, es una forma rápida de contenido viral. Ya hemos hablado del arte del bucle, un video de forma corta con ejemplos de Jake Feldman. Pero otra forma de poner un video en bucle es cortar la frase por la mitad. ¿Cómo subir videos en HD? Primero, grabar un video. Haz clic en siguiente y desplázate hacia abajo para ver más opciones. Activa el control para permitir la subida en alta calidad. Si quieres llamar la atención, debes saber cómo subir videos en HD. Ah, muy interesante. Este es Talker, nuestro anfitrión de TikTok, y acaba de mostrar cómo subir videos a TikTok en HD. Luego de mil videos sobre la educación en YouTube, está claro que todos tenemos mucho que aprender sobre TikTok. Pero no se preocupen, no vamos a inundar este canal con cosas no relacionadas con YouTube. Por eso creamos un canal de TikTok. Lo que les mostraremos hoy son algunas cosas básicas de cómo empezar en TikTok, junto con la aplicación que necesitan para obtener toda la música de tendencia y el sonido que les va a dar ventaja sobre su competencia. Les voy a dar una simple opción. Si quieren empezar su viaje por TikTok, descarguen nuestra aplicación por aquí. O si su corazón está en YouTube, miren este video sobre cómo pasar de cero a un millón de suscriptores. Hagan su elección ahora. ¡Gracias!